Yo, quédate en medio, me está fijando, ¿eh? No, ¿eh? Bueno, soy precioso. Un rombo es un rombo. Una figura plana. Cuando ustedes todavía no habéis nacido y eran muy chicos, para saber si las películas eran eróticas y se las podían ver los niños, ponían un rombo y dos rombo. Si era un rombo, había tetillas. Si era dos rombo, ya era. Y si había dos rombo, no me ha podido un niño nunca. Yo tengo una chapa con dos camas. Ah, José Luis, ¿viste ayer 21 días fumando polo? Si. ¿Y viste ayer 21 días buscando a Samantha? Eso... Yo quería un sitio. Vamos a ver, una de sus diagonales, vamos a suponer que esta mide 40. ¿Cuánto mide la otra diagonal? ¿Cómo es la fórmula del...? Diagonal mayor, por el otro menor, por el otro menor. No. José Luis, esa de ahí es guapa. No, eh, no. No es así. ¿Cómo es la fórmula? Porque no. ¿Podéis concentraros un poquito? Sí. Un poquito nada más. Ahora del rombo, diagonal mayor por diagonal menos partido. ¿Qué es lo que dice? ¡Jajaja! Es que como la de Madrid digo... ¿Cómo es la fórmula? ¿También está pegado, no? No, está sordo. Entonces, el área es diagonal, una mide 40 por la otra diagonal partido. Atención. Esto. El 2, que está dividiendo, pasa a multiplicarlo. Y el 40, que está multiplicando, pasa a dividirlo. Entonces, la diagonal vale 20. Entonces, ¿cómo se llama? Ya está. A ver si tiene cara de interacción. No. 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 De que hagas un tío y no. No, no. De que hagas un tío y no. De que hagas un tío y no hay cosas. ¿Qué son las circunstancias? Me gusta multiplicarlo y no, no. Me gusta. Me gusta la cara, eh. Me gusta la cara, ¿no? Te explico por qué, vamos. No, por todas las 6. Y ya. Si no, quiero tener una igualdad. Equivalente a esta lo que hago es multiplicar los dos miembros por dos. Le pongo 2 por 400 Igual a 2 por 40 D partido 2 Este 2 se simplifica con este 2 Y aquí quiero asociar ¿Qué? D es X Ah, ¿qué quiere? ¿Que ponga X? Más claro No, pero bueno Le pido Le pido resulta más claro Danil, Oliver Y ahora el 40 ¿Cómo saco el 40? Lo que hago es dividir los dos miembros de la ecuación entre 40 Este es el principio en el que se basa el despejo A ver Otra cosa, mariposa